Continuar Cargando Millimandy, Eddy Eddy, Masia Foster, M10 Cartoon Novo 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 Bien, buenas amigos, damos aquí un nuevo video para este canal Y ahora vamos a empezar con un gameplay de 20x protectores a la tierra Lo hemos jugado eso una vez cuando estaba en moda de PS2, ¿no? Novo 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 Dificultad Normal Este da Reemplazar a la memoria anterior que tenia guardado, ¿no? Novo 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 Bien, ahora vamos para allá. Ok, otra ronda de robos. A mi me salto, esquivo. Bien salto. Volve, volve, volve. Uy, se acabó la energía. Tengo que sacar, no me matan ya fácilmente. Bien, igual mato a robos con un nuevo golpe intenso. Bien. Ok, go, para allá. Bien salto. Transformación, si, eso ya, ya se. Bien, a Bastín y la llama se le puede romper la roca para desplazar, no? Bien, bien, ahora vamos a saltar ahí. Esto es una especie de tutorial o algo así. Después vienen los niveles. Bien, bien, bien. Una tarjeta. Bien, ahora acabo con todos los robos. Acabas que mato a un robot, ¿vale? ¿Entiendes nomás? Si me aparece ese cosito blanco, creo que me da más vida o energía. ¿No? Nada, el tiro dicho no se queda. ¿Qué pasa? No se. Bien, vamos a hacer control, la toma. Bien, bien, bien. Tome todas. Bien. A ver qué colocar acá, a ver si hay algo, no, a veces. bien ahora vamos para allá hay que sacar este estas estas bolitas amarilla a ver que creo que me dan más energía ahí está la tarjeta pues no sé para qué me va a servir pero bueno por la olla bien 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 toma roca, ah no le di oh le dame energía para ese 1 golpearle golpearle, doy un noob y abro fire no 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 se me acabo ay dios mío, no aproveche mi energía ya está, ahí está cuidado, no te vayas a caer porque si un vuelve ya me iba a estar fumado bien, nada más ¿nuevo juego? ahí está otro tipo de robot escala bien me explotó uh ahí se viene el jefe de los robots creo que ese es el que cayó metiendo obviamente no puedo avanzar, bueno seguir rompiendo todo va a seguir destruyendo todo no cae fuego ay mi Maine el logroces es un más resistente va a ser bien, bien ¿ha Niger prooe vuestad? bien vio mal vio malvio el logroces son más resistentes va ese Mira, ahora tengo que saltar para allá, para ese lado, bien, saltar, no, 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 déjame, bien, no, no, ya no puedo saltar, ah, me caí, espacio, bien, ahora acá, bien, ahora ya, no, no, casi, ahí está, ahora para acá, la derecha, bien, bien, acá hay que prender, si, prender, la buena se esquiva el fuego, bien, oh, yeah, 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 energía Salgo de aquí, salgo de acá, cuidado, para allá, pero acá no, oh, no, 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 y qué hice? Veo un coso rojo, luego, entonces, a veces puedo tomarlo, bien, lo tome, no se para que me servía, pero bueno, bien, estoy viendo los, ahora que ya tienen piernas, ahora, los robots que ya tienen piernas y brazos, bien, vamos a ver, ya el fondo está de gigante, bien, toma, está que combo, toma, 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 toma No, 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 ese no lo veo. Ah, ahí estaba. Bien. Me coloco justo aquí. Saltaba bien. Ahí me subo un salto salto doble. Bien. No, no, no. Uy. Ahí sí hay más energía. Bien, sí. No, qué... ¡Demonios! ¿Qué pasa? Me pasa mi dedo la guancha. No, no, no. Bien. ¡Bravo! Otra vez para allá. ¡Pasa acá ahí! Ah, dos ataques. Dos ataques. Cuatro rasos y el juego. Cuadrado, cuadrado, triángulo. Cuadrado, cuadrado, triángulo. No, no, no. Cuadrado, cuadrado, triángulo. Bien. ¡Wow! ¡Tira, cuadrado! Bien, salió otra plataforma, bien. Gracias, robo, gianto. Hasta que cargue. Sí, fue bien. No, cuidado. Bien, otra plataforma. Oh, bien, acá tengo que caer. Oh, yeah. O.K. Estamos todos. Bien. Bien, ahora puedo avanzar de aquí. Ok. Otra plataforma, cuidado. Vamos de aquí. Despacito, despacito, y acá tengo que ser llegando bien el sexo. Vamos, que para acá. Cuidado. Uy, que me volvió pues. No, 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 no. Demonos, otra forma. Fuego, cuidado. Pero la... Potencia de tu madre. No, ahí está. Bien, acá tengo que ir para allá de nuevo. No, no, cuidado. Cuidado. Ya se me iba a caer. No, no. Cuidado. Ya se me iba a caer. Oh, normal. Uy, me atacó. Ya quedando sin vida. Bien, ya ven. Bien. Ok, para allá. No falle, falle. Bien. Doble salto. Uy, ahí se viene la pelea final. La pelea de este nivel. Bien. Ok, divide el camino. Ahora son tuyo. Bien. 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 He ido en el pecho y ahí sufro. Ahí sigo dando roca, ¿no? Cuidado, cuidado. No hay pegue. Oh, me quedé sin energía. No hay pegue. Hay que arriesgarle, cargarle. Controlo así. No, no, no. Hay para atrás. No, no. Me voy a golpear. Toma roca. Toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma. No, no, no. Ya lo falle Me voy a agarrar, me voy a golpear Corre Ay, moños No, 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 puta madre Bien Bien, esta forma Salta 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 Eh, no, no, me equivoqué No, 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 cuidado Cuidado No, 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 cuidado Cuidado Pasa por aquí Ahí está Uy, que me golpean ahí Me quito el... Me quito el... Me quito el tercio todavía No, 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 no Cada golpe cada dos me han quitado 25% En este video oh no, ya en la mitad nos vamos ya ya no me muero, así que mira la otra si, devuelta a fuego pero que no prenda porque no voy muy rápido bien, bien ah, pensé que ese iba, va oh, me estocame otra otra tenemos otra ahí está bien chulo ahora va a ser bien vamos a jugar bien 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 pp se cayó solo se cayó solo no 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 bueno, por lo menos ya se como cubrir no voltea, golpea bien esta no no, no, corre no diablos tiembla el piso eso me hace patada, patada, puño, duño ah no bien, me estafamos ya bien bien toma piedras toma bien, bien, bien 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 ahí está bien bien, ahí está bien, pp se cuadrado, bien ok, ahí está eso coso blanco ahí que me da más vida, bien, ahí está ok, ahí está eso coso blanco ahí que me da más vida, bien, ahí está leí bien ah, ya tiene el corazón descubierto ya bien también perdí también perdí waterbass ahí vuelvo a hacer waterbass vamos, vamos, vamos bien transformate destransformate ay dios bien bien se ha regenerado demonios bien, se ha regenerado el robot bien ahí va a estar más fugidos no pobre no me la di esta vez toma bien otra vez círculo oh me equivoqué de nuevo no me no 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 bien bien, la tercera vencida vamos círculo cuadrado triángulo círculo círculo de vuelta bien, me voy a aprieto ok toma esto genial veinte minutos me costó eh veinte minutos y cinco segundos me tomó este nivel bien 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 en este robot había una nueva pieza y luego me decimos sabía que había alguna razón por la que mi watch no funcionaba este robot parece que debe haber usado el cristal de Omnitrix para poderse ahora la única pregunta es ¿dónde están los restos? alguien envió a ese robot sabiendo que Ben estaba desagradable pasamos en una caja no 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 lo entiendo esa cosa nos conocía demasiado bien ¿no son los esposos de Ben trapped en el nulvoid? eso es lo que estoy preocupado hacer portales de nulvoid es una tecnología de pluma y nada nunca ha desaparecido veinte más drones y están atacando a un grupo de forever knights forever knights maybe Enoch es behind all this talk about getting caught between a rock and a hard place whose butt am I supposed to kick I think all of them sounds like a plan ok ahí tengo X08 a ver presiono X bien y direccionamiento ahí está wow los caballeros bien ahí está se murió no 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 Así que... ahí está Bien Mira otra pelea Vamos a otro caballero eterno, Sniper esta vez No, le fallé Bien, 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 voy pegándole Bien, le pego a los dos Ah bueno Tengo que pasar rapidísimo acá Bien Bien Caio eterno gladiador Bien Ok, ahí hay más Tomen todos Bien, hay más Bien, hay más ¡Gracias! Bien, para allá Y acá hay muchos más ¡Uh! ¿Me ha transformado? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bah! ¡Me he matado! Continuar No, mejor lo dejamos acá Ok, pausa Bueno amigos, dejamos el gameplay hasta acá Espero que te haya entretenido al menos con este Bueno, si quieres que siga más gameplay con este Bueno, ya sabes, dale like, comparte, suscríbete Si quieres más gameplays y video review o algo así Y bueno, yo soy JoseUltime y nos vemos hasta la próxima ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.